Luego pues tenemos los tipos de comida que son carne a la parrilla que nos ofrece de María justo atrás de la venta a los Paco que son los mismos propietarios, los mismos dueños, que son dos hermanos y cada uno pues uno con la venta a los Paco y Juan que está en el otro restaurante de María que pone uno desayuno muy rico, uno menú que componen ocho platos diferentes los sábados que hay hasta cuscús y bueno pues las barbacoas increíbles, ya por la tardecita a partir de las 7 tenemos un auténtico parrillero argentino que hace también la carne a la espada, eso sí por encargo porque creo que tarda 5 horas en hacerse, así que hay que reservar ya y decir bueno pues queremos un chivo, un cordero pues esta carne la queremos a la espada y os lo hacen con tiempo para cuando vayáis ya podáis comerla o estar un poquito tomando algo y ya pues dar paso a ello, pues ya tenéis todos los días, todos los días la parrillada por este gran chef que es un auténtico parrillero argentino, claro que sí, es de Argentina ¿vale? y que bueno que se come divinamente, que os voy a decir calidad-precio formidable ¿vale?